¿Cuánto dijo ahí? ¿Cuánto dijo ahí? 1500 1500 Muy bien Así que voy a apuntarlo acá Y pues Doña Noemí Ya a Doña Noemí le queda bien aquella alabanza La voy a agarrar del pelo y la voy a arrastrar Las calles de la colonia con ella Voy a agarrar Porque dice Se pasea para allá Se pasea para acá Y se va para allá ¿Por qué se animó a venir de nuevo? No, porque están almorzando Almorzando y llamando Dicen la que es mi sola La X La X 89.3 Alegre ¿Verdad que a esta hora de la tarde sueño? Y si nosotros estamos todos aburridos Y nos terminamos durmiendo Es cierto, hasta los que nos están viendo Vamos a adormecer hasta nuestros suscriptores Bueno, pues me voy a pasar por el otro lado que quiero con Doña Noemí se va un poquito más por acá Muy bien, claro Con toda confianza Bueno ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo estás? Ya chillaba yo ya ¿Cuándo no? Que ahí están todos Dios mío Mari, el cuaderno A ver mi amor Busquenos en el carro Busquemos en el carro Busquemos en el otro Y ahora Me quedé sentado Dios mío ¿Y ahora? ¿Será que en qué casa lo dejarías? No creo Dije ¿Qué? Prefiero quedarme yo Pero mi libro no lo dejo Y empiezo a buscar la gaveta ¿Y qué? Si en el mueble En la tele Ahí estaba metido La chela lo encontró encima Y lo metió en la gaveta Ah, sí Puegalo Ay, sentí la gloria ¿Pierdo esto? En vez de regañarla Mejor le doy gracias Sí ¿Pierdo esto? Me matan todos los suscriptores Ay, ese sí Ay, ay, ay Bueno, pues Doña Noemí Le traigo una gran Pero gran noticia Cuento que ¿Usted se acuerda Que la última ayuda Bueno, quizás no se acuerde Muchas gracias Aprovecho Que la última ayuda Que le dijimos De su casa Fue de Doña Dina Pérez Y de Don Américo De dos mil doscientos ochenta y uno Y dijo Doña Dina Pobrecita Doña Noemí Dijo Le voy a mandar otra Yo voy a seguir ayudando Y hoy Le mandó mil quinientos más Así que Manadina Felicidades de mamita Que Dios me la bendiga Eso Que Dios se lo multiplique A la hermana Dina Señor Y diera Le voy a decir algo Manadina Es una persona Que ella Ella es grande de edad Su esposo también Y ella Está malita Ella no puede movilizarse Por sus propios medios Y yo le digo a Mari Ay Dios mío Tanta gente tan linda Que Dios les bendiga grandemente Que Dios les bendiga grandemente Y un consejo Les guarda toditos Por favor no lo hagamos Como para que Las personas a que ayudemos Nos lo paguen en bien Porque últimamente He terminado bastante decepcionado Todo lo que hemos hecho Incluso Mil disculpas A todas las familias Que han ayudado De verdad Me da No sé Enojo Cólera Yo creo que Más me molestan Los erutos Cuando pienso En todo eso Sí porque Como que el estrés Se me juntan Ay que cara Voy a poner hoy Con las personas Cuando emprendemos Un proyecto Y el proyecto Como que no resulta Poner tan lejos Con Corina Vieron que Ay Dios Todo empezó bien Una chocita Ahí para su venta Y todavía Mire como que sabio Dios bendiga A nuestro hermano Tony Durán Pablo yo quisiera Hacerle un levante De bloc Mire usted Un levante de bloc Algo bien bonito Y yo vengo Y le digo Don Tony Mejor aguantémosle Hagamos algo Más sencillo Para ver si Ella pasa la prueba Porque que tal Nos vamos de De boca Va a hacer algo grande Y no vaya a funcionar Por todo lo que ha pasado Pues como que Primero hoy Pulseamos primero A las personas A ver si es cierto Y Me sale Que ahora No hay esta vergüenza Me va a mandarle Un mensajito A Don Tony Durán De veras Me dice Mario no te ha mandado Un mensajito A Don Tony No Y a ti Tampoco Ay si no está enojado Y miren Ya no es mi La verdad que Me da Tristeza Verdad Porque Las personas A veces Quieren hacer las cosas Ver a alguien superado Pero las personas Cambian de actitud Y tampoco puedo Agarrar la Corina En la hoja Y decirle Haberle dicho Bueno Corina Esto dijiste Así que aquí No se puede Entonces Me pongo a pensar Que a veces Somos muy mal agradecidos Hay mil disculpas A toditos Nuestros suscriptores Que les gusta colaborar Por eso digo Hagámoslo como Para agradar a Dios No para el hombre Ni a la mujer Porque en este mundo Casi Somos Mal agradecidos Y Imagínese Hermana Dina Allá Quizás ella Si quiere moverse Para allá Mijo Pásame para allá Y que al rato Doña Mamá De mi resulte Dándonos la espalda La verdad es que Es un defraude No hay palabras Si es cierto Don Pablo La verdad que Siendo ser humano Uno Como dijo Pues yo estaba viendo Los videos Y le digo yo A mi hija Que Como usted dice Nosotros los humanos Casi nadie Sabemos agradecer Ni valorar Lo que otras personas Hacen Porque viendo Ese caso Lamentablemente Bueno Yo pues Yo que a mi Me ha gustado Trabajar Y gracias a Dios Y a las buenas personas Que me han apoyado Viera que Como usted dice Uno a veces Siente avergonzado Azariado Con las personas Porque Ellos hacen Lo Tal vez Hasta lo imposible Se quitan El Este El bocado Tal vez De comprarse algo Para apoyarlo A uno Para verlo superar Y la verdad Es que Da bastante pena Dijo Y la verdad Es que Espero en Dios Que Dios Recupere Que Dios Bendiga A hermana Adina La verdad Es que Con la gran ayuda Que nos Me está brindando A mi familia Pues Y el proyecto De mi casita Le agradezco Bastante Y yo sé Que Ganar Un centavo Requiere De mucho Esfuerzo Y Yo que Sigo Trabajando Aunque ya no madrugo Pero si Sigo Con mi Pentecita Ahora Lo que está Haciendo Son chuchitos Así Hago Otras cositas Mejor En la tarde O sea Que por eso Está ahí No eran tamales Entonces No Chuchitos Sí Pero Similares Son los chuchitos Los tamales Casi Que Los mismos Ingredientes Los únicos Estuvieron Más Pequeños Así Es Yo como Le digo A mi A mi Hija Verdad Yo le agradezco Bastante A las personas Que me han Apoyado Y Yo me alegro Y La verdad Que yo Cuando agarro Un centavito Yo digo Dios mío Ayúdales Deles fuerza Porque sé Lo que es Ganar Un centavo Sé Lo que cuesta Y para que Uno lo tire Todo Sabe Algo que Algo que Me hizo Confiar Más En ella Fue Que dijo Cuando Yo le hablé De ponerle El negocio Ahí Porque Hablaba De que Puedo Hacer Esto Y Lo otro Pero No tengo Cómo No tengo Pista Le digo Yo Te parecería Bien Un negocio Ay Eso es Mi sueño Eso es Lo que Tanto Le había pedido A Dios Y Mencionar El nombre De Dios Nunca Se menciona En vano Porque Porque No es Juguete Y Entonces Digo Yo Si ese Era su Deseo Y Que Le había Pedido A Dios Y Dios Se lo Concedió Y Resulta Que Cambió Para Que Vamos Andar Peleando Por eso Pero Vamos A Que Uno Queda Mal Uno Queda Mal Y Ahí Si Que Les Pido Como Les Vuelvo Repetir Mil Como Dice La Canción De Cati Mazari Mil Perdones Yo Te Pido Por Todo Lo Que Ha Pasado Y Dios Nos Ayude A Seguir Adelante A Seguir Luchando Y Pues Bueno Para Nosotros Es Un Gusto Estar Acá Compartiendole A A Me Esa Bendición Esa Alegría De Que Ya Tenemos Otros Mil Quinientos Quetzales Para El Proyecto De Su Casa Así Que Le Haceme Una Cuenta Ahí Con Su Telefono Vamos A Ver Cuánto Llevamos Acumulado Con Estos Mil Quinientos Sí Tres Mil Seiscientos Mil Quinientos De Hermana Lourdes Su Madrina Mil Quinientos De Rina Yesenia Manitas 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 Sarai Mil Cuatro Cientos Cuánto Llevamos Ahí Ocho Mil Vale Pablo López Y Familia Mil Quinientos Ocho Mil Más Mil Quinientos Solo pone Ocho Mil Y Luego Le Pones Más Mil Quinientos Más Mil Quinientos Hermana Rebeca Setecientos Manitas De Sarai Trescientos Familia Durán Tres Mil Trescientos Dina Pérez Dos Mil Dos Cientos Ochenta Y Uno Dos Dos Cientos Ochenta Y Dina Pérez Nuevamente Lo De Ahorita Otros Mil Quinientos Total Diecisiete Mil Quinientos Ochenta Y Un Diecisiete Mil Quinientos Ochenta Y Un Bueno Ese es el Total Que tenemos Hasta hoy Diecisiete Mil Quinientos Bueno Así que Me da Mucha Alegría Ya Diecisiete Mil Ay 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 Ya Como que Ya vamos Más Para allá Que Para acá Así es Don Pablo Pues me alegra Bastante La verdad Que